Tiene el uso de la palabra el legislador César Carrión. Adelante, asambleísta Carrión. Gracias, gracias, señor presidente. Señoras y señores asambleístas, nuevamente en este nuevo acuerdo entre Ecuador y la República de Chile, pues este informe de acuerdo de integración comercial se lo elaboró en la Comisión Especializada Permanente de Soberanía e Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral. El acuerdo tiene ya los dictámenes favorables, previos y vinculantes de la Corte Constitucional. El gobierno del Ecuador había suscrito ya el 13 de agosto del 2020 este acuerdo de integración comercial entre la República del Ecuador y la República de Chile. Contiene 24 capítulos donde permite concretar en detalle las formalidades de este acuerdo comercial. Sobre este instrumento internacional en la Comisión, pues se recibieron comparecencias de tanto del señor embajador de Chile, Rodrigo Pérez, el delegado del Ministerio de Relaciones Exteriores y el delegado del Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca. Entre los beneficios que otorga a Ecuador están los beneficios arancelarios adicionales a 64 productos de mil productos que se exportan hacia Chile y viceversa. Se observa una cobertura del 100% de los bienes y servicios para Ecuador y que tendrá acceso preferencial en el hermano país de Chile. Yo ya lo había remarcado el colega asambleísta Fabricio Villamar respecto a este acuerdo con Chile, que es el acuerdo número 65, donde se amplía la cobertura a bienes y servicios. Este acuerdo constituye un pilar importante para la adición del Ecuador a la Alianza del Pacífico. Es un paso sumamente necesario. Hay que resaltar los temas nuevos en este acuerdo, como las buenas prácticas regulatorias, la contratación pública, pequeñas y medianas empresas de estas contrataciones, el comercio electrónico y también introducir disciplinas sobre medio ambiente o género, los encadenamientos productivos, entre otros. Había señalado en una de las intervenciones que hizo el viceministro de Comercio Exterior, Daniel Legarda, que la relación comercial entre Ecuador y Chile se encuentra en un quinto puesto de ubicación entre socios comerciales, con un comercio liberalizados, con un comercio liberalizado de productos sin aranceles, pero con otros productos también pendientes de liberalizarlos. El acuerdo responde a un contexto de inserción del Ecuador a los mercados internacionales, refleja como política necesaria en la atracción de importaciones e inversión. Del mismo modo, el presente acuerdo ha sido aprobado con el EFTA, que significa la Asociación Ecuatoriana de Libre Comercio, Europea de Libre Comercio, con el Reino Unido, El Salvador, y se está ampliando negociaciones también con Guatemala, Panamá, la República Dominicana, entre otros. Entre los objetivos de este acuerdo está el de reglamentar claramente esta forma, la formalización del intercambio de bienes y servicios, de garantizar el acuerdo y el acceso preferencial de los productos ecuatorianos en el mercado chileno, de promover el servicio en sus diferentes modos de suministro, de incrementar la diversificación de importaciones, de ampliar el régimen de origen, de fomentar la observancia de derechos de propiedad intelectual, entre otros. El compromiso de las partes es crear un mercado más abierto, seguro y predecible para el comercio recíproco y la competencia leal, a fin de facilitar la planificación de las actividades de negocios y de las inversiones. Adicionalmente, se comprometen en facilitar los contactos entre las empresas y los sectores privados de las partes. Por otro lado, también se reconoce el equilibrio que debe existir entre los elementos comerciales del acuerdo y su real contribución al desarrollo sostenible de las partes. Las partes han creado procedimientos eficaces para la aplicación y cumplimiento de este instrumento, para su administración conjunta, para prevenir y resolver controversias, y entre otras tantas facilidades que presenta este protocolo, este instrumento internacional. También se crea una comisión conjunta para la implementación y administración de este acuerdo. Considero, señor presidente, señoras y señores asambleístas, que este acuerdo de integración comercial entrega un importante acuerdo para el Ecuador y para Chile, y creo que la comisión que ha hecho el informe debe ser apoyado y aprobado por esta Asamblea Nacional, que sin duda será de beneficio para las dos partes y que pueda continuar con el trámite para la ratificación de este importante instrumento internacional. Muchas gracias, señor presidente.